Bueno, a partir del planteamiento del tema de la comunicación en la era de la tecnología y con el aprendizaje del método científico de investigación, puedo decir que esta forma de trabajar con las nuevas tendencias tecnológicas vino a cambiar definitivamente la forma de comunicarnos entre pares. Entonces, aquí como objeto de estudio y el tema de desarrollar a partir del método científico, se plantea la hipótesis, tal vez podríamos decirlo de esta manera, de hacia dónde van los medios de comunicación a partir de la pandemia. Entonces, podríamos decir que la era de la virtualidad llegó al tema educativo de manera muy general, dada las consideraciones que actualmente se vive en las aulas y las condiciones en que está la sociedad mexicana. Por eso sería muy importante, primero, plantear la cobertura de la tecnología de la virtualidad en las comunidades rurales, ya que las poblaciones más marginadas son más que las que están en zonas urbanas, como un planteamiento de una hipótesis. Como objetivos generales, como objetivos específicos, pues habría varios planteamientos. Y en relación al marco teórico, podríamos hablar de diferentes planteamientos sociales, culturales, sociológicos, en relación al tema educativo. Pero también se puede decir que hay que considerar el tema de la salud de la población, del desarrollo económico del país y de las regiones, porque no es lo mismo el norte del país con el sur. Entonces, serían varias formas de hacer esos planteamientos sociales, culturales, para que pudiéramos llegar a un buen análisis del tema de la comunicación en la era de la tecnología. No pudiéramos hablar del desarrollo de las tecnologías en las zonas rurales de Oaxaca, de Chiapas, Guerrero, con las zonas rurales de Monterrey, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Norte y Centro de México. Entonces, sería un tema muy rico de analizar, de estudiar, de trabajarlo, para que pudiéramos llegar a una buena conclusión. Entonces, a partir de este proceso de desarrollo del tema, pudiéramos decir que es innegable la actualización del Magisterio Nacional en las tecnologías, porque una realidad es que muchos maestros no saben utilizar una computadora, el WhatsApp, el Facebook, que son los medios ya virtuales de comunicación con los alumnos. Por eso es importante también que el Magisterio Nacional se capacite, se actualice, se autoforme, para que pudiéramos en un momento dado exigir la virtualidad en todos los ámbitos escolares. Bueno, es un tema muy rico, muy bueno para trabajar con nuestros alumnos, con nuestros padres, con nuestros compañeros maestros y diseñar una ruta de formación por cada zona escolar para que pudiéramos apoyarnos. Entonces, la comunicación en la era de la tecnología ya va a ser menos por escrito, ya va a ser menos de manera presencial, ya será mucho también de manera virtual. La virtualidad llegó para quedarse y es una forma de comunicarnos, ya no en un lenguaje escrito, sino en un lenguaje más oral, más visual. Entonces, hay que seguir formándonos para poder llegar a una mejor comprensión del futuro del sistema educativo nacional y hacia dónde vamos como sociedad en esta época de la virtualidad. Entonces, yo hago esa reflexión y esos pocos análisis que pudiera yo retomar del método científico, en cada una de sus fases, porque también podría ser un video que pese mucho y no lo pudieran descargar. Le agradezco mucho, maestro, el apoyo que se nos ha dado en todo este proceso de formación, en esta materia de teoría y práctica de la investigación documental. Muchas gracias, un abrazo a todos.